¿Y bien? ¿Qué vienen a buscar acá? ¿Eh? ¿Qué vienen a buscar? Acá. Justicia. Justicia. Vienen a buscar justicia aquellos que le ejercen con mano propia. Vienen a exigir justicia posiferando improperios a los gritos delante de estos infortunados cuerpos mortos. No tienen ni siquiera ni siquiera el respeto del silencio. El mayor respeto que se le puede dar a un muerto. Justicia exige en los verdugos. Va por las calles como hienas buscando a su próxima vida. Y una vez que le encuentran y que consumen el hecho vienen acá. Vienen acá a pedirme a mí y que no importa que no se lo hicieron. Bueno, muy bien, señor. Muy bien. Este es mi ley. Tráiganme al culpaje. Yo sé que lo tengo en el culpaje. Yo sé que lo tengo en el culpaje. Tráiganlo. Y les aviento algo. Aquel que lo esconda de mí sufrirá el peor de los infiernos. Y quien su enemigo sea y continúe por la misma senda también será brutalmente apareado. Ustedes deciden, señores, un hombre, un hombre por la paz de todos. Un trato justo. Digno de una persona de palabra. Ahora se des estos cuerpos y bríndenles cristianos y respetuosas sepulturas. Ya nada, nada se puede hacer por los muertos en nombre de sus asesinos. Asesinos. Asesinos.